Con la elección de la Corte de Honor el pasado sábado daba inicio la programación de fiestas de roda la pedanía más internacional de San Javier en honor a la Virgen de los Remedios. Este 2023 los anteriores cargos de reinas y damas quedaban sustituidos por el de Miss. Yanira Gutiérrez Muñoz y Luciana Pereira Molinera repiten por segundo año en la Corte y lo hacen como Miss Simpatía y Miss Ternura. Estarán acompañadas por Anael y Azahara Peñalberegea que fueron nombradas como Miss Dulzura y Miss Alegría. El alcalde pedanio Ebulogio Sánchez y la concejal de festejos de San Javier Alba Sánchez fueron los encargados de colocar la banda que las pequeñas llevarán durante unas fiestas que son símbolo de hermandad y tradición. Cada vez que se habla de sus fiestas es un conjunto de hermandad y de tradición y eso es muy simbólico y la gente lo sabe, la gente de alrededor lo sabe y lo aprecia mucho. Roda siempre es un plus a unas fiestas especiales, por así decirlo. El domingo las motos y coches clásicos fueron los protagonistas en las calles de la pedanía con su séptima concentración que finalizó con el reparto de migas para todos los participantes que se acercaron a lucir sus vehículos. La programación de fiestas continúa a partir del miércoles 23 con más actividades festivas y gastronómicas como el tradicional desayuno inglés que se realizará el jueves 24. Finalizará el domingo 27 días en el que la imagen de la patrona, la Virgen de los Remedios, recorrerá las calles de la pedanía.